Las claves de la visible transformación física de Victoria Federica Victoria Federica está viviendo su último verano como menor de edad, ya que el próximo 9 de septiembre la hija de la infanta Elena cumplirá los 18 años y comenzará su nueva etapa como adulta. Una transición que en el último año se ha hecho también patente en el plano físico, dado que su aspecto ha cambiado a lo largo de estos meses. Su aparición en Palma de Mallorca, en uno de los momentos más complicados para la Casa Real. Ha puesto de manifiesto que Victoria Federica va puliendo su imagen cada vez con más acierto. Prendas cómodas pero de pura tendencia y un tratamiento capilar con el que ha conseguido domar su larga, aunque encrespada. Melena han provocado una sutil, y sin embargo muy efectiva, transformación del aspecto de Victoria Federica. Pincha en la galería para ver su cambio en imágenes.